Ojo, Azaro no es una fiscal recién recibida. ¿Cuándo viste vos que a un testigo lo traigan vestido de policía? Ah, ¿como lo trajeron a... Sí, a un testigo vestido de policía. El tipo se sienta, evidentemente, le hacen una indagatoria encubierta, como declaración testimonial. El único que puede llevar una indagatoria es un juez, no un fiscal. Pero ¿qué pasa? Yo te lo traigo, vení. ¿Por qué? Seguramente homicidios, que es gente inteligente. Ojo con el portero, lo traigo, lo escucho y lo mido. Que eso es lo que hace la justicia. Pero doctor Stinfari, en ese momento, la mira de la justicia, la mira fiscal estaba puesta sobre otro personaje. Sí, no. El padrastro, porque había un testigo que lo había señalado con 85% de certeza como el que estaba buscando el contenedor. Tiene una aportación de cara, pará. No, y había un testigo reservado también, un testigo protegido, no reservado. El padrastro, la aportación de cara, ¿qué crees? Sí, tiene todos los números para darse a la lotería en esta causa. Acá, salvo que este portero fue un desprolijo total. Si no hubo, fíjate que hasta bien no le tomaron ni declaración testimonial ni indagatoria. Pero no se presentaba porque no se presentaba, ¿no? A ver, perdón, al portero, a Magheri, lo traen porque no se presentaba. Evidentemente. No fue otra cosa, ¿no? Porque alguien había sospechado, sospechado. Más vale que no se presentaba. ¿Por qué no? ¿Por qué no te presentás? Se sienta en la testimonial. A los tres minutos, porque en la tercera foja la tengo acá en la mano. Cuando le preguntan, ¿por qué está nervioso? Cuando le preguntaba, dice que trabajaba, ¿por qué está nervioso? ¿Esa es la primera declaración de Magheri? Esta es la testimonial de Magheri. ¿Y qué dice? A las tres, hojita, cuando le preguntan por qué está nervioso, quiere indicar que el día de la fecha tenía que presentarse a la Fiscalía, que el dicente estaba muy nervioso. ¿Motivo de por qué estaba nervioso? Que el declarante estaba en un edificio de licencia médica, el miércoles de esa mañana concurrió a baldear la vereda, y que un auto, modelo, polo negro, lo cruzó, al conductor lo encerró, lo amenazó con una pistola o un cuchillo de otra montina. Y al descender, bueno, le empezó que no le convenía ir a declarar. ¿Qué está cargando? ¿A qué se me presenta un testigo? Y me dice que está nervioso, y que por ser testigo un polo negro lo cruzó a la mañana, antes de venir a declarar, le puso una pistola en el cuello, un tramontina, ¿para qué lo vaya a declarar? Y después sigue diciendo que a la noche, cuando lo traen, lo metieron en un coche viejo, que lo pecañaron, que lo bolsearon. ¿Cucharon? Pues no la bolsa, a ver, yo te lo tramito para que la gente entienda. Acá te dice, me pusieron una bolsita en la cabeza, yo te digo bolsear. En su baño no sé, coliseo, hombre. Me bolsearon, me picanearon, me pegaron, después me pusieron un gorro negro en la cabeza, me pusieron un trapo en la boca, y me llevaron para el juzgado. Inverosímil, no, no, estúpido directamente. Ya no es inverosímil. Porque te estás dando cuenta que una persona que lo sienta en el testigo, que no le están preguntando del hecho, el tipo cuenta todo esto antes. Ahí evidentemente se dan cuenta, evidentemente se dan cuenta, para la indagatoria, porque empiezan después a hacerle unas preguntas directas. A ver, este es un cuestionario de un imputado, le hacen las preguntas directas, empiezan con las contradicciones. Pero doctor pasa siempre, ¿cuántas personas van a declarar como testigos y terminan siendo imputados? Vos sabés esto, que pase siempre, no quiere decir que esté bien. Yo te digo, Pierri, la nulidad que presentó con Biondi, está excelente. Tiene razón, porque llevaron a un testigo que ya sabían que podía participar del hecho. No solo eso, después de esto, lo mandan a un box, lo tienen dos horas, con dos o tres de la federal, que seguramente, le den a ver percutido el oído. Esto lo sabemos cualquiera. Ahora, devolsear, apegar, torturar, eso también sabemos cualquiera. ¿No le va a hacer lugar a la nulidad? No le va a hacer lugar nunca. Porque encima, cuando dicen que a las cinco de la mañana, cuando ya notifican al juez, porque el juez ya está notificado, y el juez puede decir telefónicamente, que lo va a indagar, y después indagarlo el juez. ¿Y por qué no declara el padrastro aún? ¿Por qué no declara el padrastro aún? Porque para mí, evidentemente, van en la línea del postero, y por cualquier cosa que pasa, está el padrastro acostado. Nada más, porque tampoco se justifica que no haya declarado. Ojo, y a las cinco de la mañana, va y confisa el hecho, siendo testigo, y lo escuchan. Entonces, pierden... Pero no les han firmado la declaración, ¿eh? Claro, pero dejan el acta, diciendo que el secretario, y que la fiscal, escucharon, cómo reconoció el hecho, de Rabiñani, no sé qué casi. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué dice? No dice nada. No dice, lo de Rabiñani, 2360, fui yo. Sí, soy autor. Pero a ver, ¿qué? ¿Rompiste el caño? ¿Qué hiciste? ¿Sacate mal la basura? No dice nada del homicidio. Se está hablando del homicidio, se está hablando... Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estaba? A ver, me dejan un segundito. Otro elemento que apareció, después del fin de semana, o esta semana, lo publicó justamente Gustavo Carabajal por primera vez en La Nación. Vemos la placa, a ver qué decía la información de Gustavo. Son las declaraciones del primo. Manjeri, ¿viste las noticias? ¿Viste las noticias?